Hola, soy EFOC Desclasificado y bienvenidos a una píldora al día. La píldora de hoy es uso de Scream. Para comenzar a utilizar el comando Scream, primero debemos instalarlo. En distribuciones basadas en Red Hat como CentOS y Fedora, lo hacemos con el comando yum install screen. Por otro lado, en distribuciones que se basan en RPM pero que no son tipo Red Hat como SUSE, vamos a utilizar el comando zipper install y el nombre del paquete, en este caso Scream. Esto aplicaría para SUSE Linux, Enterprise Server y OpenSUSE. Por otro lado, con distribuciones basadas en Debian como Ubuntu Linux y Mint, lo vamos a hacer con apt-get install y el nombre del paquete, en este caso Scream. Scream es una utilidad que nos permite sacar una consola virtual y poder ejecutar comandos, ya sea interactivos o no, que nos permite enviarlos a background y volverlos a recuperar. Para el ejemplo, vamos a ejecutar el comando screen y luego vamos a ejecutar un comando interactivo llamado top, que nos permite ver la carga del sistema. Una vez ejecutamos el comando top, vamos a dar la combinación de teclas control a y seguido d, control a d. Esto nos va a mandar para background el top ejecutado en el Scream. Para recuperarlo, vamos a ejecutar el mismo comando con el parámetro menos r. Aquí vemos que el screen se ha recuperado con el comando top intacto y ejecutándose. Vamos a ver el ejemplo ahora, cómo podemos hacerlo con dos. Vamos a ejecutar screen de nuevo. Vamos a ejecutar otro comando interactivo si es posible. En este caso voy a utilizar mc y con control a d lo voy a mandar a background otra vez. Si ejecutamos el comando screen menos r, nos va a mostrar dos posibles screens para recuperar. Simplemente para recuperarlo, lo hacemos con screen menos r y como nos muestra el screen. Ahí ya podemos recuperar el mc y podemos recuperar el top que teníamos corriendo. Bueno, y eso fue todo. No olviden suscribirse. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!